Hola amigos, les habla Tatiana Capote y quiero invitarlos a que sigan la cuenta de Twitter arroba SeValienteTV, donde van a conocer todos los secretos de la telenovela Corazón Valiente, donde yo interpreto a Ofelia, un personaje que se las trae, un personaje que tiene todos los secretos habidos y por haber. No se los puedo adelantar ahorita, tienen que seguir la cuenta de Twitter, ¿ok? Un beso. Corazón Valiente, muy pronto por Telemundo.